Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo hoy día les traigo por fin un vídeo que tenía planeado hace tiempo hacer que es probando productos nuevos. Tengo productos que compré hace mucho tiempo y los tenía ahí guardados así que realmente necesito hacer este vídeo para ya poder abrir las cositas, probarlas y también poder usarlas. Así que si quieren saber qué cosas son y cómo queda este look, sigan viendo el vídeo. Bueno, les cuento que tengo varias cositas, algunas de más alta gama como Huda Beauty o Anastasia pero también cosas más económicas como Catrice o Wet n Wild. Así que va a estar bien entretenido este vídeo. Y eso sí, no tengo paleta de sombras. No compré ninguna porque no iba a comprar una paleta especialmente para hacer un vídeo si es que realmente no me gustaba o no la iba a ocupar. Entonces hasta el momento no hay ninguna que me haya llamado la atención pero yo creo que puedo ocupar un producto que tengo acá como a modo de sombra. Así que vamos a comenzar inmediatamente. Bueno, en esta ocasión creo que voy a empezar con este producto nuevo que tengo acá de la marca Catrice. Lo compré hace ya un par de meses. Se llama Brow Fix y es un jabón para obviamente estilizar las cejas con este estilo medio desordenado que ha estado de moda. No sé si aún está de moda, pero yo me las continúo haciendo así porque me gusta el efecto que deja. Debí haber abierto esto antes porque ustedes saben que le ponen scotch en la tienda de veces. Espérame, lo abro y continuamos. Bueno, es así entonces. Tiene 4.1 gramos. Lo abrí recién y así es como se ve. Algo bien denso. Y yo tenía dudas de que si se mojaba esto o era como el de Anastasia en el que tú solamente te lo aplicas. Entonces, estuve leyendo la instrucción que sale en español en una letra mínima, minúscula, y dice en modo de uso aplicar en las cejas para definir. Esa es la gran instrucción que da. Pero luego leí lo que dice en inglés, acá abajito, y dice que hay que mojar un spoolie, una brochita, con agua. Ya que la brochita tiene que estar húmeda para poder aplicar. Así que eso vamos a hacer, ya que la instrucción nos dice que así debemos hacerlo. Por acá tengo esta brochita que compré de Essence que está usada. Así que si es que ven un poquito de restos de producto es porque, sí, se me olvidó lavarla. Ya, pero la voy a aplicar con esta que me gusta mucho. Y esta la voy a humedecer con el Fix Plus. No sé qué tal funciona esto. La voy a humedecer un poquito. Y dice que hay que como pasarlo. Así que vamos a hacer eso. Está como bien tenso esto. A ver ahí. Ya, ahí creo que tomo un poquito de producto. Y voy a aplicarlo como yo lo hago usualmente. Sé que hay unas chicas que como que la peinan para abajo y después la estilizan para arriba. Yo generalmente hago solamente esto. Solamente peinándolas. Ya, ahí acerqué un poquito más la cámara para que se vea la diferencia. Y sí se siente la diferencia. Me gusta el hecho de que no sea como una pasta tan densa como el de Anastasia. El de Anastasia hay que tener mucho cuidado. O sea, a mí me gusta mucho. Pero hay que tener mucho cuidado de no aplicar tanto. Porque te puede quedar como exceso de producto y blanco. Este, para nadie. Siento que les peinó súper bien y se deslizó súper bien con la brochita. Así que voy a hacer lo mismo con el otro lado. Porque sí, no sé si estoy tomando producto o no. Como que cuesta visualizarse que estás agarrando producto. Porque es bastante, como les decía, denso. Pero creo que sí. Creo que ahí tomé más producto. Y vamos a peinar. Bueno, así quedaron las cejas. Hasta el momento me gustó bastante el resultado. No se sienten para nada pegajosas ni pesadas. Pero vamos a ver si es que dura todo el video. Y si no se va. ¿Ya? Ahora vamos a ir con primers. Con primers. Tengo cuatro productos. Y no sé, no estoy muy segura cuál utilizar. Miren, tengo este. El de Glam Factor. Que es el Beauty Imperfection. Es un primer hidratante, dice. Que, vamos a ver la información. Que protege tu piel de la pérdida de humedad. Suaviza tus imperfecciones. Y vija tu maquillaje con nuestro nuevo primer para rostro. Despreocúpate de tener que retocar tu maquillaje constantemente. También tengo este de ELF. Que es el Beauty Primer. Pero es el luminoso. ¿Ya? Así que... Básicamente esa es la descripción. Dice que tiene ácido hialurónico y colágeno vegano. El otro que tengo es este. De Wet n Wild. Que es el Glass Correct. Y este he escuchado maravillas de él. Así que por eso lo compré. Y el último que tengo es este. De la marca ELF también. Y este es... Como en barra. Ahí. Así. Es este. Recién lo abrí. También dice que es como un bálsamo hidratante. Con agua purificada. Vitamina E. Y... Eso. Hidratante. Así que tengo la duda de cuál utilizar. Miren. Yo le... Hace... No sé. Un par de semanas. Creo que le vi a la... Recontardo un video. Y ella justo probó estos dos. Estos yo los tenía comprados. Y probó justo estos dos. Entonces. Quizás. Ocupe este. Para la zona. Aquí. Como de poros. Porque por lo que recuerdo... Es... Por lo que recuerdo. Ella decía que... No era como... Era como... Con textura media siliconada. Así que ese lo voy a ocupar acá. Y para el... La otra parte. Voy a ocupar este. Que también me tiene súper intrigada. Nunca he ocupado un producto en este formato. Que sea primer. Y... No sé. Quiero... Quiero probarlo. Me tiene entusiasmada. Porque dice que es hidratante. Así que... Eso necesita mi carita. Bueno. Vamos a partir con este entonces. Lo voy a abrir. A ver qué tal. Ya. Es así. Es como un tipo manteca. Vamos a tocarlo. ¿Ves cómo es? Ya. Es súper denso. Súper, súper denso. De hecho, ni siquiera sé si estoy... Sacando producto. Miren. Es como... Ahora sí. Ahora que lo derraté un poquito. Ahí sale. Y este entonces lo voy a aplicar solamente en esta parte de aquí. Tiene una textura... Es como una crema. Es como una crema muy, muy densa. La sensación me gusta. Es suave. Y creo que sí deja mate. Ya. Yo le he dicho millones de veces. Pero se lo voy a repetir nuevamente. Que no tengo tantos poros como abiertos. No se me notan tanto. Entonces ahora les podría decir si realmente hace como un gran efecto en eso. Para las personas que tengan como muchos poros. Pero lo que sí matifica un poco la zona. Ya. Así que no sé si ponerlo un poquito en la frente. Mi frente es como un poquito brillante. Ya. Voy a ponerlo un poquitito por aquí. A ver si se nota la diferencia. Sí. Creo que ahí me matificó un poquito. La sensación, como les decía, es muy rica. Muy suave. No tiene ningún aroma. Y como les decía, sí matifica esta zona. Así que yo creo que si tienen como la zona de grasa. Este quizás les podría servir. Me tomo un poquito el pelo ahí para aplicar este producto ahora. Y como les decía, voy a estar aplicando este producto de ELF. Viene así. Viene con una tapita protectora. Que se cayó. Y se supone que esto da vuelta. Ahí. Tiene un color así como verde menta. Que me trae, o que pienso que puede ser refrescante. Decía que había que aplicarlo. Uy. Sí. Se siente heladito. Había que aplicarlo como, así en circulitos. Aquí no he aplicado. Y aquí. Y que uno podía difuminar. Se siente súper rico. Como un bálsamo. Súper ligerito. Y fresco. No sé si debo... Yo creo que lo voy a difuminar un poquito también con las manos. No sé si esto para una piel grasa es demasiado bueno. Y ahí está. Yo creo que ahí se logra ver como el glow que deja. No tiene ningún aroma. Tampoco. Así que eso es punto positivo. Porque hay mucha gente que no le gustan los productos de rostro con... Con perfume, con aroma. Ya. Ahí entonces está aplicado el producto. Se siente así como grasosito todavía. Como que no se asienta. Pero vamos a esperar unos minutitos a ver qué pasa. Por mientras les cuento que de base voy a estar ocupando esta. Que es la True Skin de Catrice. Hace tiempo le tenía echado el ojo. Creo que llegó un poquito tarde al boom de esta base. Porque muchas personas la han recomendado. Dicen que es preciosa. Que deja un glow súper natural. Así que yo la compré. Tengo un poquito de dudas. Porque yo generalmente no compro ni base ni de Catrice ni de esas. Porque he tenido malas experiencias. No con las fórmulas. Sino con los tonos. Siempre que compro una base de estas dos marcas. O me queda muy clara. O me queda muy rosada. Y al final termino dándolas. Porque en realidad para mi tono no me sirve. Yo elegí esta vez el tono Warm Vanilla. Es el 015. Que espero no me quede rosada por el nombre. Y al menos a la vista. Siento que quizás me puede quedar bien. Pero uno nunca sabe. Porque de repente las bases se oxidan. Cambian de color. Entonces sí. Quiero probarla. Y ojalá que me quede bien. ¿Ya? En cuanto al primer. Todavía lo siento. Un poquito pegajosito. Pero quizás eso es bueno. Porque a lo mejor la base se va a adherir mejor. Vamos a ver cómo es. Ah ya. Tiene un pump. No lo había abierto. Tiene un pump. Un pump de plástico. Pero pump. Y al fin y al cabo. Así que. Eso es bueno. Para que no. Tienen que estar abriendo todo el pote. Y de repente se chorrea. Así que con esto. Siempre es un punto positivo para las bases. Y para aplicarla. Voy a estar ocupando. Y probando esta brochita. Que es de la marca NYX. Creo que es la 04. Al menos ese numerito dice. Es una brochita que tiene. Creo que se llama doble fibra. Así. Y bueno. Con esta voy a estar aplicando la base. Yo he comprado dos brochitas de NYX para aplicar la base. La primera me gustó mucho. Así que a esta la tengo fe. Bueno. Esa sí. No la siento tan. Ay no sé. No me quede. Igual siento que me va a quedar un poquito rosada. Pero bueno. Voy a aplicar un poquito acá. Acá. Oye. De justo me salieron granitos. Así que vamos a ver qué tal la cobertura. A ver con eso. Y entonces las voy a ir aplicando. Difuminando. Uy. Siento que me estoy viendo demasiado blanca en la cámara. Pero creo que es por la luz. Lo voy a ajustar después. Cuando termine de difuminar. Saben que la brocha no me está gustando tanto para aplicar la base. Porque siente que me está dejando marcas. Así como las líneas de la brocha. No sé. No me encantó. Voy a pasarle un poquito la esponjita. Para quitarle esas como rayitas de la brocha. Bueno. Así se ve la base. Por alguna razón. Siento que a mí me queda mate. Como que yo esperaba un glow. No sé. Como es hidratante. Quizás hidratante no es sinónimo de glow. Pero en mi mente. No sé. Pensaba que iba a ser mucho más luminosa. Pero no. Saben que siento que me queda. Incluso un poquito mate. Ya. Y de hecho. Como que ni siquiera siento la necesidad de. A la vista. De sellar. Pero claro. Si tú tocas. Sí se siente un poquito pegajoso. Ya. Pero. No sé. La siento. Como. No. Glowing. Así como yo me lo esperaba. Ya. No sé si eso. Debe ser así. O es por los primers. Pero los primers también eran hidratantes. No eran mates. Así que. Bueno. El que les decía aquí. Ese sí. Pero acá. Me puse el hidratante. Y. Se ve bonita. Se ve bonita la base. Pero. No era lo que yo esperaba. No está mal. No está fea. De hecho. El color. Según yo. Me queda bien. La cámara. No sé por qué se está viendo tan blanco. Bueno. El día está nublado. Así que. Por eso no hay. Quizás se ve muy blanco. Pero. No sé. No era lo que esperaba. En mente. Pero. No está mal. El resultado. Para nada. Bueno. Apliqué un poquito de corrector. Fuera de cámara. Porque no es nada nuevo. Y si. Volviendo a la base. Me gusta. Me gusta el resultado. Deja un acabado natural. En mi caso. Mastirada como para mate. Pero. No es algo que me moleste. Súper ligerita. No se siente pesada de la piel. Así que. Hasta el momento. Vamos bien con. Con esta base. Y ahora. Entonces. Vamos al contorno. Este contorno. Lo tengo hace tiempo. O de hecho. No sé. Dos. Tres meses. Que lo compré. Y. Estaba ahí guardadito. Para este video. Es el contorno. De Huda Beauty. Es así cuadrado. Con un empaque de plástico. Lo voy a abrir recién. Trae una tapita. Ahí. Para protegerlo. Seguramente. De que no se seque. Y bueno. Este es el tono. Este tono. Es el Fair. Que es el más clarito. ¿Por qué? Porque. Una vez lo probé. En este tono. Y. Sentí que me quedaba bien. De hecho. Por las revisiones que he visto. Dicen que es muy pigmentado. Así que yo. Me voy a ir con calma. Porque como les digo. Solamente. Si a veces lo ocupe. Y no estoy acostumbrada. A utilizar productos en crema. Así que. Lo que voy a hacer. Es que voy a tomar. Con esta brochita. Que es un poquito más densa. Un poquito. Y lo voy a posicionar. Donde quiero. Y luego. Con una esponjita. Lo voy a. Lo voy a difuminar. Ya. Se ve que es un tono. Más cálido. Por lo tanto. Creo que. Para contorno. No serviría. Pero. Sí. Para su propósito. Que es bronzer. Ya. Así que. Voy a tomar un poquito. Ahí. Y lo voy a posicionar. Por acá. Y otro poquito. Por acá. Y ahora. Con la esponjita. Entonces. Voy a ir a toquecitos. Tratando de difuminarlo. Se difumina súper bien. Bueno. Ahí está difuminado. No se demora para nada. En difuminar. Y siento que. El tono. Está. Está bien. O sea. Queda súper. Súper natural. Por eso. Les digo. Que quizás. Este es el tono más claro. Imagínense. Para los que tienen piel. Más clarita que yo. No sé. Si les irá. Irá a servir. Pero. Me gusta mucho. Creo que me voy a aplicar. Un poquito. Acá también. En la frente. Yo no aplico. Porque. No tengo la frente. Como tan grande. Entonces. Por aquí. Sí. Yo creo que voy a aplicar. Un poquito más. Bueno. Ahí está más cerquita. Espero que se note. El resultado. Lo dije súper suavecito. Para que sea. Mucho más natural. Pero sí se notará. La diferencia. Así que. Este producto. Me gusta muchísimo. Bueno. Y ahora nos vamos. Con otro producto. Que tampoco he utilizado. Digamos. El formato. Y es este blush. De la marca Anastasia. Yo lo tengo. En el tono. Soft rose. Y. Bueno. Aquí está. Es precioso el tono. Nada que decir. Es un tono. Rosadito. Palo. Y bueno. Viene así. Y acá. Al otro lado. Viene su brochita. Que creo que no se da vuelta. No. Creo que es así solamente. Así que vamos a ver. Cómo nos va. Voy a aplicar. No tanto. Porque no sé cuánto pigmenta esto. Y lo voy a. Uy. Ahí. Ahí. No sé. Esto es nuevo para mí. Y ahora. Difuminar. Con la brochita. Ahí no me gustó con la brocha. El tono es muy bonito. Nada que decir. Pero no sé si con esta brocha. Me gusta difuminarlo. Bueno. Al menos no ha levantado la base. Según yo. No sé. Creo que el otro lado. Lo voy a difuminar. Con una esponjita solamente. A ver. Cómo nos va. Bueno. Así se ve. El tono me gustó harto. Pero como les decía. No sé. Con la brocha siento que es demasiado seco. Y quizás puede. Quizás levantar la base. Algo así. Creo que con esponjita. Es mucho más. Gentil. Y se difumina. Mucho mejor. Y queda mucho más natural. Igual siento que voy a aplicar un poquito más. Para que se note más en cámara. Siento que he quedado como demasiado suave. De iluminador voy a estar ocupando este de BK líquido. Que no es para nada nuevo. Ustedes ya saben. Que está mi proyecto PAN. Así que también. Para irlo gastando ya. Y para dejar este look así como solamente con productos líquidos o en crema. Me encanta este iluminador. Queda tan bonito. Tan natural. Lo amo. Miren. Para polvos tenía estos. Pero no sé. Siento realmente que la base no necesita polvos. Pero igual lo voy a ocupar un poquito. Solamente acá la sonaté. Acá arribita. Porque son. O es la parte donde se me pone más grasita. Me suena más grasita. Así que voy a aplicar solamente en esa parte. Porque tampoco quiero tapar lo que hice con el blush. Y con. Se me abrió toda la tapa. Con el blush y con la. Con el contorno. Bueno. Y para los ojos. Como no tengo nada de sombras que probar. Solamente voy a tomar un poquito de este contorno. Y voy a aplicarlo en el párpado móvil. Ya. Haciendo un poquito de. O marcando un poquito la cuenca. Para hacer un maquillaje súper súper natural. Así que este lo voy a ir aplicando aquí. Así como a modo de sombra. No sé cómo resulte. Bueno. Así quedó. En realidad era solamente para darle un poquito de colorcito. Y para ocupar un producto que. En realidad no es para los ojos. Pero que igual funciona. Así que de repente no puedo ocupar. Cositas que no son específicamente para un propósito. Para hacer otro. Y en realidad esto es como súper natural. Porque los labios van a ser rojos. Con un labial que les voy a mostrar luego. Pero antes de pasar a eso. Voy a aplicar la máscara de pestañas que tengo para probar hoy día. Y es la Glam and Doll. De la marca Catrice. Ya también. Este lo he escuchado muchísimo. A muchísimas personas les gusta. Dicen que es muy buena. Es una máscara. Bueno yo la compré en la versión a prueba de agua. Y es una máscara que te promete dar volumen. Así que vamos a ver cómo es el cepillo. Ah. Hay así un cepillo de silicona. Delgadito. Nada muy como novedoso o extraño. Y bueno. Creo que quizás tendré que acercar un poquito la cámara. Para. A ver. Ahí. Y vamos con la aplicación entonces. Una capa. No sé por qué manché acá abajo. Y me manché acá arriba. De repente con algunos cepillos me mancho más. Pero bueno. Una capa. Creo que se nota la diferencia. Sí. Sí. Se nota la diferencia. Es muy muy linda hasta el momento. Voy a aplicar en el otro ojo. Y luego voy a dar una segunda capa. Para ver si es que logro más volumen. No sé por qué. Hay tanto desastre. Aquí tengo manchado acá. Aquí abajo. Aquí también. No sé si es producto del cepillo. O es solamente error de usuario. Pero bueno. Ahí está la otra. El otro ojito. Y. Inmediatamente. Voy a pasar. A aplicar una segunda capa aquí. A ver qué pasa. Bueno. Ahí están las pestañas con dos capas. Y. Nada que decir. De verdad. Muy muy bonita. Realmente. Da volumen. Y también da largo. Pero. No sé por qué. Nuevamente. Quedó tanto. El desastre. Tuve que arreglar ahí un poquito. Se oscureció la. La sombra. Repito. No sé si es problema del cepillo. El cepillo no me gustó tanto. Para mí. No es como tan cómodo de ocupar. Pero el resultado final. Es bonito. Así que eso. Yo creo que es lo que importa. Ahora voy a seguir usándola. Para ver si es que hay alguna forma. De utilizarla. En la que no me manche. Porque. No sé si soy yo. O es la. O es el cepillo. Ya. Seguramente soy yo. Así que. Para que tengan en consideración. Que el resultado. Es muy muy lindo. Y yo creo que. Bueno. Al ser waterproof. Se van a mantener. En su lugar. Así que. Muy bonito resultado. Y. Para nada decepcionada esta máscara. Bueno. Para sellar. Tengo este fijador de maquillaje. De la marca Wet n Wild. Que este yo lo he probado. Pero en otras versiones. Con otros aromas. Este es de coco. Que la verdad. No me gusta mucho el aroma coco. Pero. No sé. Era para cambiar algo distinto. Y. Bueno. Dice que se puede. Gopar como. Antes del maquillaje. Para sellarlo. Y también para refrescar. Así que voy a sellar todo. Sí. Tiene aroma a coco. Como dice. Ya. Pero. Bueno. Aquí. Está el maquillaje. Casi terminado. Porque. Me falta el labial. Y para el labial. Tengo. Esto. Que. Está acá. Que es un labial de Yves Saint Laurent. Ya. Que la herancia de Francia. Nunca he probado un. De hecho. Nunca he probado un maquillaje. De esta marca Yves Saint Laurent. Ya. Este yo les comenté. En un haul. Que me lo dio mi hermano. En un set. Que compró. A precio. Así. Como a 5 mil pesos. Y. Me regaló. Un set. De los que había comprado. Y bueno. Este es el empaque. Obviamente. Pesadito. Elegante. No sé. Se nota como calidad. Y. Lujo. Aquí. Y. Este. Este es en el tono. 21. Y es un rojo. Maravilloso. Miren. Espero que la cámara logre notar lo bello que es. Creo que ahí sí. Ya. Porque la vez que se los mostré. La vez anterior. Sentí que se veía como un poco naranjo. Pero creo que ahora está tomando el tono que tiene. Pero antes de aplicarlo. Sí. Lo voy a. O sea. Voy a delinear. Un poquito. Voy a ocupar este de la marca DBS. Que me gusta harto. Y voy a delinear. Y luego voy a aplicar el labial. Oye. Súper. Súper. Súper cremoso. No sé si esta forma que tiene. Me acomoda tanto. Para la aplicación. Quizás es solamente costumbre. Bueno. Y así quedaría el look final. El labial es hermoso. No sé. Nuevamente. Si la cámara logra captar lo bello que es. No es un tono tan anaranjado. Sino que es un poco más profundo. Más oscurito. Pero es bellísimo. Es cremosito. Pero el acabado es mate. Ya. Estoy aproblemada con el tema de la luz. Siento que ha cambiado mucho. Ahí. Ahí creo que sí está bien. No sé por qué cambia de repente. Y me veo como tan blanca. Pero bueno. Este sería el resultado final. De. El maquillaje. Me gustó bastante. Es como bien natural. En cuanto a la piel. En cuanto a los ojos. Pero con el labial le da ahí todo el toque. Bueno. Y en cuanto a mis opiniones finales. Bueno. Recuerden que también. Que esto es solamente primeras impresiones. Pero. A ver. Partamos con los primers. Los primers. Me gustaron. No siento que hayan. Como interferido. Con la base. El primer de Glam Factor. Es bueno. Me gustó la sensación. Como les dije. Y también que deja un poquito mate. Y sí. Encuentro que. Como que alisa un poco la piel. Se podría decir de esa forma. En cuanto al primer. El primer de ELF. También me gustó harto. Me gustó que. Fuera una sensación refrescante. Pero eso lo tengo que probar un poquito más. A ver cómo va con las otras bases. Que tengo. En cuanto a la base. Muy bonita. Ahora que la he estado viendo. Como. Mientras me voy maquillando. Siento que se ve. Preciosa. Natural. Natural. Como les decía. No era como tan. Glowy. Como lo esperaba. Pero. Sí. Creo que se ve. Muy. Muy. No sé. La piel. Como muy linda. Es como súper. Súper natural. Bueno. Y en cuanto al. Al contorno. O sea. El bronce. Y al. Rubor. Muy lindo. Fácil de difuminar. Los tonos me quedaron. Muy bien. Siento yo. Máscara de pestañas. También. Buenísima. Y. El labial. Para rematarlo. Que está. Muy. Muy lindo. El tono. Es bellísimo. Y bueno. Primera vez que ocupo. Un labial de tan alta alta. Así que eso. Me voy. Porque se me está acabando la batería. Así que. Muchas gracias por ver. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa. Comentar o sugerencia. Lo pueden dejar acá abajito. Y. Eso. Suscribirse al canal. Seguirme en mi Instagram. Y nosotros nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien. Chao. Bueno. Les cuento que tengo varias cositas para probar. Copito. Cocos como Catrice o Wet n' White. Copito me vas a dejar grabar. Vamos de nuevo.